En los últimos años, Ross Hanbury se ha convertido en una de las figuras reales más mencionadas en los medios británicos. Esto se debe principalmente al escándalo que la rodeó en 2019, cuando los rumores de un supuesto romance indebido con el príncipe William acapararon los titulares de la prensa sensacionalista. A pesar de la gran atención que recibió en aquel momento, la marquesa nunca se pronunció sobre estas especulaciones y continuó con su vida junto a su esposo, el marqués David Chumley. La pareja tuvo un par de hijos gemelos en 2009, lo que les trajo un pequeño problema a la hora de determinar la sucesión del título nobiliario. Dado que los dos niños nacieron por cesárea al mismo tiempo, no había una manera obvia de determinar quién había nacido primero. Esta situación generó una complicación para decidir quién sería el heredero legítimo del marquesado. Sin embargo, Ross Hanbury y su esposo tuvieron una idea poco convencional para resolver este dilema. Según relató un allegado a la familia en una entrevista para The Telegraph en 2009, la pareja decidió que el niño que pesara más al nacer sería el elegido como el octavo marqués. Siguiendo este método, el pequeño Alexander Hugh George Chumley, el bebé que pesó más al momento de su nacimiento, fue designado como el sucesor oficial del título nobiliario de su padre. Esta solución, aunque inusual, fue considerada por algunos expertos en la realeza como una manera eficiente de abordar el problema. Incluso aquellos que se mostraron escépticos ante esta decisión, reconocieron que se trataba de un método práctico para resolver una situación delicada. Más allá de este episodio, la vida de Ross Hanbury como miembro de la nobleza británica ha estado marcada por una serie de otros eventos y particularidades que han captado la atención del público. Por ejemplo, la marquesa es conocida por su estilo de vida elegante y su dedicación a diversas causas filantrópicas. Además, su amistad con la princesa Kate Middleton, la esposa del príncipe William, ha sido objeto de intenso escrutinio por parte de los medios. A pesar de los rumores y los escándalos que han rodeado a Ross Hanbury a lo largo de los años, la marquesa ha logrado mantener un perfil discreto y ha evitado entrar en polémicas públicas. Su discreción y su capacidad para enfocarse en sus responsabilidades como miembro de la aristocracia británica le han valido el respeto de muchos. Asimismo, su dedicación a la filantropía y a causas sociales relevantes le ha granjeado el aprecio de aquellos que valoran el compromiso de la nobleza con el bienestar de la comunidad. A pesar de los altibajos y los focos mediáticos, Ross Hanbury parece haber encontrado un equilibrio en su vida, centrándose en su familia y en sus actividades filantrópicas. Su papel como marquesa y madre de dos hijos gemelos le ha brindado una perspectiva única sobre las responsabilidades y desafíos que conlleva pertenecer a la realeza británica. En resumen, la historia de Ross Hanbury es un reflejo de la complejidad y las dinámicas que se viven dentro de la aristocracia del Reino Unido. Desde el escándalo hasta las soluciones innovadoras para problemas sucesorios, la vida de la marquesa ha sido objeto de una intensa atención pública. Sin embargo, a través de su discreción y su dedicación a causas nobles, Ross Hanbury ha logrado mantener su lugar en la esfera de la realeza, demostrando que, más allá de los rumores y los escándalos, los miembros de la nobleza británica también tienen un importante papel que desempeñar en la sociedad.